¿Cuáles son las condiciones de las mujeres rurales en el Perú? Bueno, las condiciones de las mujeres rurales en el Perú es casi parecido al resto de los países y más o menos políticas que no son inclusivas también para un trabajo articulado con los gobiernos locales, regionales de nuestro país y carecemos siempre de la conectividad, la conectividad virtual. Tenemos poco acceso también a la inclusión financiera no hay título de propiedad específico para las mujeres entonces ese es un agravante que también incurre en que las mujeres no logren tener un desarrollo económico dentro de sus territorios. Por el otro lado tenemos que después de la pandemia hemos salido de un proceso complicado que nuestro sector agrario es muy vulnerable y muy complejo pero sí tenemos el gran desafío de tener que garantizar la seguridad alimentaria y nutricional a través de sistemas agroalimentarios de buscar garantizar, poner en valor nuestra biodiversidad que tenemos como país tenemos que garantizar la resiliencia climática que es un tema ya muy globalizado pero que también nos llama a todas nosotras vamos a incluir a las mujeres jóvenes tanto mujeres como varones para que sean ellos y ellas las que articulen todos los procesos dentro de la toma de decisiones desde la presencia de sus organizaciones mirando con un enfoque de asociatividad para garantizar la institucionalidad que hoy por la corrupción en nuestros países andinos se ha perdido entonces buscamos de qué manera las mujeres trabajen temas vinculados a garantizar estos procesos productivos que tengan que tener una mirada también inclusiva de garantizar que el acceso de los alimentos estén disponibles a pesar que hay una política de seguridad alimentaria pero tenemos también carencia porque para producir necesitamos tener factores de producción necesitamos tener semillas necesitamos tener fertilizantes y necesitamos tener también el apoyo de políticas que sean inclusivas y diferenciadas porque tenemos varias descendencias de mujeres indígenas machiguengas tenemos otras lenguas que en realidad tendría que ser aterrizadas de acuerdo a su realidad entonces allí nos satisface estar en este cuarto foro de toma de decisiones por las ministras, viceministras y altas funcionarias de nuestro sector agrario pero sí instamos a que los gobiernos se pongan de acuerdo para garantizar este cuidado que está en manos de las productoras entonces la economía del cuidado sinceramente necesita tener una inversión un presupuesto y las instituciones como el ICA tiene que estar a la vanguardia de garantizar un conglomerado de actores multisectoriales en donde los ministros no solamente sean de la agricultura y desarrollo rural sino que tiene que estar dentro de los que toman decisiones en los presupuestos año a año entonces esas inversiones van a llegar a que los jóvenes, mujeres, varones tengan que tomar la aposta de hoy no del mañana sino que orientar que tengamos que tener que hacer siempre una agricultura familiar sostenible en el tiempo cuidando nuestros recursos naturales tener que garantizar nuestro patrimonio genético de la biodiversidad y estar siempre alertas a estos cambios referenciales del cambio climático que ese es una cosa un tema que no lo podemos controlar no hay una política específica pero sí podemos ser resilientes si es que tenemos todos los elementos que podemos hacer una agricultura orgánica y buscar también de que nuestro sector tenga la rentabilidad que necesitamos donde las mujeres tengan ese empoderamiento económico a través de fortalecimiento de capacidades que ellas sean parte de la organización orgánica que estén dentro de organizaciones tanto asociaciones, cooperativas, cualquier modelo porque de esa manera conglomerados todos tenemos una espalda social un tejido social que responde a las expectativas del mercado exterior de las exigencias de la nutrición de buscar hacer una escala de economía a través de procesos productivos territoriales y que garanticen en realidad que la visibilidad del esfuerzo que hacemos las mujeres estén en los indicadores sociales porque somos un grueso partícipe de la agricultura familiar en todos los países que es casi el 80% de la producción de alimentos para todos los consumidores y que veamos que nos valoran y que reflejamos en las estadísticas como un aporte específico para el PBI de cada uno de nuestros países entonces no podemos invisibilizar a las mujeres en este tema que es muy agravante y que tenemos que sumar esfuerzos para ponerlo en valor a la inclusión de mujeres jóvenes, mujeres y varones tener que estar frente al cambio climático y lo otro es que tenemos que darle valor agregado a lo que producimos entonces de esa manera tendremos asegurado también la nutrición con alimentos saludables con certificación orgánica resiliente al cambio climático y también teniendo ese cuidado del medio ambiente y el agua que ese es un recurso que en poco tiempo si estamos haciendo mal uso en realidad se va a agotar y tenemos que pensar en las otras generaciones